Muy buenas Simmers, soy Guiarab, bienvenidos de nuevo a Microsoft Flight Simulator 2020 o como digo yo siempre, el nuevo Flight Simulator que verá la luz en 2020 y bueno, estamos aquí todos con una expectativa por las nubes, con el nuevo trailer fijaros como se ve Vigo, espectacular compararlo con Google Maps, como me dijo Nacho a mí ayer y la verdad es que es brutal, o sea, es una diferencia, o sea, respecto a lo que tenemos hoy en día la verdad que es una diferencia brutal lo que son las imágenes de los aviones, pues igual, los aviones que yo conozco en la realidad de los que salen en el vídeo, pues bueno, aparte de lo que es la Cerna, es la Cap 10 y la verdad es que, bueno, viendo imágenes y tal que nos dejan en el Insider, nos han dejado alguna captura y la verdad es que están al detalle, o sea, son aviones que vienen ya de fábrica, o sea, vienen de serie con un nivel de detalle espectacular, que yo creo que sin precedentes y bueno, luego lo que es el tema de escenarios y demás, pues bueno, hemos visto otras zonas del mundo yo he sido capaz de reconocer Vigo, igual que nos hemos reconocido todos los que somos de España, creo y bueno, otras zonas del mundo, pues bueno, me suenan, pero no me atrevo a decir tampoco cuáles son pero la verdad es que el nivel de detalle es espectacular además de esto, pues bueno, nos han dejado también la imagen esperada que era la que vamos a ver ahora, en breve saldrá de lo que es el Boeing 747-8, bueno, pues también con un nivel de detalle espectacular y bueno, hay muchas cosas que comentar sobre el tema también de los airliners y tal que se ven y ahora las vamos a ver cuando termine lo que es el video introducción y a ver qué os parece esta nueva actualización vamos a ello bueno, pues lo que es la página principal, el Home, lo que está abierto al público pues bueno, ya pone aquí Development Update, bueno, del 14 de noviembre de 2019 y bueno, en el X019 de Londres, el evento que está haciendo Xbox pues bueno, han revelado varios grandes constructores de aviones con los que, bueno, tienen licencia Microsoft para incluirlos en el simulador y bueno, nos dicen, bueno, habéis visto el trailer y tal y bueno, se incluyen aviones comerciales, business jets que bueno, pues ya sabéis lo que son, son aviones de taxi, etcétera, etcétera de aviación ejecutiva y los aviones de aviación general de algunos constructores de renombre bueno, algunos de los que tienen otras colaboraciones o otras licencias que bueno, se van a ir, luego más abajo nos lo dicen se van a ir revelando a lo largo del año hasta que salga el simulador pues se irán revelando otras licencias que tienen y bueno, de hecho yo creo que aquí se dejan alguna no estoy seguro por imágenes que se han visto no pongo la mano en el fuego pero diría que se han dejado algo porque Textron, no sé si se refieren a Cessna que creo que sí y luego faltaría pues lo que es Cap que creo que la fábrica de Cap bueno, me parece que era Cap o sea, Mudri vale, no sé si tiene que ver con Textron aquí no pongo la mano en el fuego porque no estoy seguro pero creo que se han dejado algo en la lista no estoy seguro bueno, también nos dicen que bueno que siguen en la línea de otros títulos previos no sé si es el 98 el 2000, 2002 bueno, de hecho desde el principio prácticamente pues siempre han tenido que contar con la licencia de los fabricantes pues para tenerlo dentro del simulador y bueno, alguna de estas colaboraciones de los que tienen licencia pues tienen Airbus, Boeing, Cubcrafters, Daer Diamond, Icon, Robin y Textron vale, o sea, básicamente pues bueno, Robin, HR no sé si era una DR 400, ahora no me acuerdo no pongo la... no estoy seguro porque no... diría que sí pero no tengo la imagen delante y por tanto no estoy seguro y bueno, tienen toda esta lista de... de fabricantes los que cuentan con la licencia y nada, poco más ya nos dan... no nos dan mucha más información lo que os he dicho el tema de que bueno a lo largo del año o lo que tarden en lanzar el simulador porque hay por ahí noticias también de que va a salir en enero yo creo que en enero no sale ¿vale? pero bueno corre por ahí el rumor de momento Microsoft en ningún momento ha dado fecha de lanzamiento veremos a ver si durante este evento de Xbox de hecho quedan hoy que es viernes y mañana, sábado que es el día de la publicación o sea, es hoy en realidad todavía evento por delante con lo cual aún tienen que salir imágenes de Flight Simulator y alguna charla así que bueno a ver si ahí nos revelan algo y poco más durante la semana os intentaré traer también toda la información que vaya saliendo de lo que es el X019 y nada como siempre muchísimas gracias por ver el vídeo nos vemos en el siguiente un saludo hasta la próxima y no os olvidéis de suscribiros hasta luego y no os olvidéis de suscribiros y no os olvidéis de suscribiros Gracias.